¿Te imaginas un espacio donde se encuentren los mejores restaurantes, cafeterías y bares? Todo esto es posible en la nueva terraza de paseo Arcos Bosques. Un espacio con un diseño vanguardista, creado para ti con el mejor gusto y estilo que te hará sentir de lo más cómodo. Un punto ideal de reunión, para estar con los amigos, familia o en pareja. Encontrarás el lugar perfecto para cualquier ocasión. Dale click a canal Arcos Live y suscríbete. Y mantente informado de todas las novedades de Paseo Arcos Bosques. Mi nombre es Paola Roo y te invito a descubrir que en Paseo Arcos Bosques es donde mereces estar.